Ella No conoce a aquel hombre que un día la enamoró Duele más el sufrimiento que cualquier moratón Se refugia en su alma de cualquier chaparrón Y es que ella, ella Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina Donde los días pasarán como rutina Donde sus siestas y en la paz de tu armonía Y en tu ventana, gritas al cielo pero lo dices callada No vaya a ser que se despierte el que maltrata Cada sentido y cada gesto de su alma Lo que daría yo, por cambiar su temor Por una estrella, donde sin golpe viviera ella sola Lo que daría yo, por parar su reloj En madrugada, pa' que durmiera tranquila y sola De verse sola perdía en el infierno Con lo calentito que se extraña en invierno Pero prefiere mil veces su sueño Antes de verse sola en su adentro Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina Donde los días pasarán como rutina Donde sus siestas y en la paz de tu armonía Y en tu ventana, gritas al cielo pero lo dices callada No vaya a ser que se despierte el que maltrata Cada sentido y cada gesto de su alma Lo que daría yo, por cambiar su temor Por una estrella, donde sin golpe viviera ella sola Lo que daría yo, por parar su reloj En madrugada, pa' que durmiera tranquila y sola Lo que daría yo, por cambiar su temor Por una estrella, donde sin golpe viviera ella sola Lo que daría yo, por parar su reloj En madrugada, pa' que durmiera tranquila y sola Lo que daría yo, por cambiar su temor Por una estrella, donde sin golpe viviera ella sola